El Ísrono habla de una unidad, una unidad en el colectivo, de la unidad colectiva del ritual, si hay un alma colectiva en el artiguo o en el grito, o está la unidad de la unidad para ser escuchada, sino para ser actuada, es decir, toda la música religiosa, no es la música que escucha, sino una unidad, y es la 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 unidad. Nosotros hablamos de polaridades, y vimos que así como aparecen las polaridades no sólo de luz y sombra, sino de conciencia inconsciente, también están las polaridades en el mundo humano, de lo colectivo y de lo individual, y es allí donde se va forjando la diferencia entre Oriente y Occidente, porque no es por falta de espíritu, de vida espiritual, que Oriente no ha llegado a las formas de la polifonía, está lo contemplativo y está lo activo, entonces las formas de vida sociales, las castas, la unión con un inconsciente que es para el Oriente la forma más alta de conciencia, porque por Oriente la conciencia, bueno, es una capa superficial, ahí donde nos equivocamos, la parte fenomenológica, pero el inconsciente es lo que está unido a la totalidad, a lo cósmico, ahí es donde el inconsciente no se equivoca porque nos trae las leyes de todo lo vital, entonces esa manera de sutilizar hace que lo individual y lo colectivo tenga para Oriente entre otras manifestaciones que las que fueron elaborando como vida social Occidente. Entonces, hoy vamos a hablar de la armonía, y para hablar de armonía vamos a tener que ver cómo lo popular y en qué vamos a diferenciar folclore de popular es lo que va manifestando esa lucha en Occidente entre lo colectivo y lo individual, las formas de vida que se democratizan, las clases que no tienen conexión entre sí y luego que sí se integran como un organismo social, y eso va manifestándose así como se ha manifestado que las construcciones de 40 pisos no sean las construcciones de otros tipos de vida, que aún conociendo lo que existe como capacidad de construir 40 pisos, hay barrios enteros o lugares enteros donde se elige los búndalos como tipo de vida. Entonces no es porque desconozcan que existe la construcción de 40 pisos, sino que no es allí donde apuntan para construir, sino a otra construcción que es otra manera de vivir. Y por eso como la música y el arte testimonian una manera de vivir y cantar y bailar y extraer formas para elaborar las grandes formas artísticas, este testimonio de una manera de vivir es un testimonio de no de la aparición del espíritu, sino de la aparición de una forma de historia social, la historia de la armonía. Entonces es así como yo se las voy a hacer ver. Ahora, nosotros, yo dije varias veces popular y dije folclore. Bueno, justamente yo me había puesto aquí en esta tesis 2 que saber armonía, para mí, no es conocer el nombre de los acordes y de sus relaciones de acuerdo al siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y lo que va a ser en el siglo XXI, porque eso es absolutamente circunstancial y transitorio. Conocer armonía es conocer la evolución histórica, es además, ahí interviene el espíritu siempre, es la educación auditiva, pero es oír y mirar, pero interpretando lo que se ve y lo que se oye. Es decir, esa concentración espiritual, no para que sea el aparato auditivo el que registra, sino que a través del aparato auditivo, o sea, va todo el aparato receptivo, anímico, afectivo, espiritual, psicológico del ser humano, el que luego se sintetice en una interpretación. Eso para mí es el estudio básico de la armonía. Y agreguemos que en la iniciación musical, el sentimiento armónico tiene que ser despertado como sentimiento de significaciones. Entonces, la educación del oído armónico no es la educación de una persona que sepa el nombre en el cifrado de un acorde, sino que sienta esos componentes de tensión, esos vectores de dirección, de dónde vienen, de dónde van, y así como nosotros reconocemos los homónimos cuando estamos hablando, sabemos que cuando decimos una palabra suena como otra, pero tienen significados distintos, no confundir un lazo sostenido con un si bemol, aunque en el temperamento igual, parezca que ocupan un espacio sonoro igual, pero no ocupan un espacio significativo igual. Y esa es la verdadera educación auditiva. Y hablando de cuando interviene el espíritu, el espíritu humano vuelve a reacondicionar ese elemento psicológico que hace que no nos equivoquemos, si realmente estamos educados musicalmente, en saber que aquí es un lazo sostenido, un si bemol, el que está ocupando un lugar psicológico. Porque ustedes saben lo que son cuando se ve escultura, los escorzos, ¿no? Y nosotros hablamos de la revisión de cómo se ve ópticamente. Es decir, preparar, por ejemplo, la figura humana de tal manera que no responde a la altura real, sino a la altura que nosotros vamos a tomar como real, pero de acuerdo a nuestra visión. Y fíjense, hablando de cantar al unísono, cómo en la Edad Media lo que pasaba en música pasaba en pintura también. Recién en el comienzo del Renacimiento comienza a entrar la profundidad, la perspectiva. Es decir, yo estoy aquí y tengo un punto, un eje, hacia el cual convergen las líneas. Bueno, ese eje hacia el cual convergen también es ese eje que va a ir apareciendo, que es el eje tonal. Que no es ese hilo así suelto del canto gregoriano, sino que va a tener un eje en que ya no va a haber una nota final que da lo mismo que termina en reo o en do. El eje va a ser la tónica. Y va a haber una correspondencia con esas columnas que van a ser la dominante y la subdominante. Entonces, no se da nada en el campo social que se dé separado. Se da en la ciencia, se da en la pintura, en la música, en la vida social, en las costumbres, en la manera de cocinar, en la manera de vestir, de sentarse y de caminar y de decirse hola. El mismo fenómeno se da en todo. Ahora, antes de seguir adelante, retomemos un poquito hacia atrás. ¿Cuál es la definición que darían ustedes sobre la diferencia de popular y de folclore? ¿Diferencia en cuanto a lugar se refiere? A significado. ¿Por qué no está la raíz? Porque el folclore pertenece a un determinado grupo de tipo rural, de lo que hoy se llama cultura folclora. Es decir, que no pertenece a la ciudad. No, 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 la ciudad no tiene folclore. La ciudad no tiene folclore. La ciudad tiene civilización. Bueno, entonces son dos lugares, dos formas de encarar el tema diferentes. Porque lo que es folclore como ciencia estudiaba los colómenos de determinado grupo social que no pertenece a la ciudad. La ciudad tiene civilización. Puede haber folclore en la ciudad y puede haber civilización. Lo que pasa, ahí está la estratificación. Ahora nosotros hacemos la diferencia de que, ahí está, de que hay un tipo de vida en la ciudad que sea la cultura. Y sin embargo, los que estudian folclore de la manera moderna se dan cuenta de que esa aculturación también está en eso que llamamos el folclore rural. Porque ahí es donde más entra la aculturación. Porque se estudia la influencia del pueblo modelo. Y justamente las capas que no tienen una vida cultural toman siempre un modelo de donde están sacando aquello que luego va a volver allí como propio de una raíz. Les voy a leer la definición correcta y etimológica de folclore. Y eso que dijeron de popular. ¿Puede haber un folclore que no sea popular? Por eso le preguntaba a qué apuntaba. No, a lo que quiere decir. Que tenga vigencia histórica y que tenga vigencia geográfica también. Claro, ahí hay que hablar. Claro, es patrimonio. Es patrimonio, es conservación. De... Anónima y colectiva. Anónima y colectiva, pero se ha hecho anónima y colectiva, pero es patrimonio y es conservación de algo que esa gente ha recibido y ha transformado. La vez pasada vimos que a través de los mitos vemos que hay una fuente universal de imágenes que se trasladan de un lugar a otro. ¿Qué es lo? Es como lo personal. ¿Dónde entra lo personal de un pueblo? En su manera de vida. Que ahí eso que es la imagen de todos los pueblos se transforma por el lugar donde se vive, la geografía, el tipo económico de vida, cómo puede trabajar, cómo puede subsistir, cómo puede habitar, cómo puede vestirse. Y entonces ahí es donde se transforma aquello que ha sido dado, esas imágenes que son universales. Ahora vamos a ver la etimología de la palabra Ford, porque vamos a ver lo popular. Cada uno a ir enriqueciendo lo que dijo el otro. Lo lindo es así, ese trabajo en equipo, porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, y resulta que entre todos estamos haciendo lo que realmente es. Claro, porque, ¿te acordás Horacio una vez que yo dije que la Coca-Cola es popular? Claro. Pero es popular, claro. Se vuelve popular, lamentablemente, lo que la gente acepta como un común denominador, pero hay que ver cómo, por una divulgación. Claro. Que también tiene la palabra etimológica de Ford, porque Ford quiere decir vulgo, F por V, Volk, Folk, Pueblo, pero Pueblo en el sentido de vulgo. Ahora van a ver etimológicamente. Este es del libro Folclore Argentino. Esta parte la escribe Inbeloni y dice, Folk Lore, de dos palabras antiguas inusitadas. Folk, de la antigua lengua anglosajona, Pueblo. Lor, de un anglosajón, Lar, que quiere decir sabiduría. Pero por qué dicen Pueblo y otros dicen Pueblo como vulgo. Lo voy a leer aquí. Porque hacen la definición del Pueblo culto y del Pueblo no letrado. Entonces queda la palabra Folk, como Volk, Pueblo, también, pero al no letrado. Y toman lo de Volk, Folk, de la palabra latina vulgo, que es la parte etimológica, que era la palabra, la clase no letrada. Ahora, no es ningún privilegio ser letrado, ¿eh? Porque yo conozco muchísimos letrados que realmente no sé lo que han hecho con todas las letras que tienen en sí. ¿Cierto? Por eso, la gente cree que es un gran privilegio ser muy letrado en cuanto... Porque hay una interpretación de lo que se ha leído que no se puede hacer sin la interpretación de lo que se ha vivido. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tiene más fuerza? ¿Lo que se ha leído o lo que se ha vivido? Lo que se ha vivido. Claro, claro, es como que alguien antes de preparar la comida muestre todos los títulos que tiene de haber hecho, con petróleo de galbunfo y todo. Vamos a tomar su sopa, vamos a ver qué hizo. ¿No es cierto? Bueno, entonces. Dice, Lord of the Folk, literalmente la sabiduría vulgar, que no hay duda que con esto aprendemos bien poco, y de manera harto vaga, aún dejando de parte la gran impropiedad de que con este rótulo folclore se configure al objeto y no a la ciencia que lo estudian, hablándose de lo que el pueblo sabe, mientras luego se le emplea como si fuera lo que se sabe acerca del pueblo, el estudio folclórico que se hace. Después, más allá, habla de esa concepción del mundo como fundamento espiritual de todos los folclores, y luego la elaboración particular que se hace de esas mismas concepciones de acuerdo a cómo se vive, porque sí es cierto que trajeron la gabota de Francia y que trajeron la polca de Polonia, pero ¿cómo la transformaron acá? Porque acá, ¿cómo se vivió? Tiene la misma coreografía, tiene los mismos ritmos, inclusive tiene los mismos acentos, pero ya está expresando, aún moviendo el pañuelito y aún haciendo todos los visajes del diálogo, de coquetería, de pregunta y de respuesta en parejas, o los que se bailan en forma colectiva o individual, pero luego, ¿cómo es esa vida colectiva y cómo es esa vida individual y cómo es esa vida de pareja? Bueno, ahí entra lo que es personalidad de cada lugar de acuerdo a la personalidad del tipo de vida que se hace. Ahora, más allá, dice, acá dice lo de vulgo, de la cadena, ¿no?, de dónde viene vulgos, a lo que no es letrado, y esto que es muy importante, dice, ¿qué hemos de enunciar con palabras breves que en lo que conciente a las similitudes caben estas interpretaciones? Primero, que procede de la identidad del espíritu humano, el que tendría la facultad de realizar idénticas concepciones que han surgido de grupos humanos colocados en idénticas condiciones y que fueron efecto de transmisiones efectuadas de uno a otro pueblo. Pueden darse juntas o por separadas estas tres condiciones, es decir, que proceden de la identidad del espíritu humano que surgieron por esa identidad de grupos humanos colocados en idénticas condiciones, de paisaje, de clima, etc. Entonces, por identidad del humano surgen las mismas manifestaciones o que fueron efectos de transmisiones. Dice, la elección de uno de estos tres senderos o de ambos combinados representa el punto crucial de toda la aventura interpretativa. Eso en cuanto a folclorio. Ahora les voy a leer algunas charlas que yo había dicho sobre arte popular. Dice, el arte popular, el arte popular, expresa el sentir colectivo, es esencialmente sentimental, necesita compartir e identificarse en sentimientos extraídos de su experiencia del diario vivir. Lo que van a notar ustedes enseguida del arte popular es que es primariamente y esencialmente sentimental porque necesita compartir, no hace la insospección del dolor, sino dice, me duele y quiero que nos duela juntos. Una manera de vivir es una manera de sentir y de expresar. Un estilo artístico expresa toda una forma de vida y su problemática en sus temas. Ahora bien, los colectivos se introducen en la conciencia individual, pero en los grandes creadores esa síntesis de conciencia colectiva y de herencia cultural queda como punto de partida para formas nuevas, visiones nuevas, como una programación de nuevos rumbos y de rumbos que, por la notación y la educación de las grandes formas, luego va a pasar al acervo popular porque fíjense que Piazola está introduciendo todo lo que en su momento ninguno de los que eran letrados entendieron de Belabarto, por ejemplo. Y cuando Marianito Mores está componiendo, que a mí siempre me gustó muchísimo escuchar como él hacía esas fantasías tan lindas con el piano, introducía Chopin, Mendelssohn, Liszt. Es decir, que ese traspaso de lo culto, digamos, lo que ha sido cultivado a lo que es espontáneo y lo que viene, no es que no ha sido cultivado, ha sido cultivado de otra manera, porque un folclorista hace su laboratorio de su instrumento y lo conoce más que muchos jóvenes que compran el instrumento en cualquier lado, lo estudian así por cifras y no saben nada de su instrumento, ni de ellos con su instrumento. Me contaba Miguel Ángel Girole que él fue a tocar a Santa Fe y entonces lo fueron a escuchar unos muchachos folcloristas y que le dijeron ¡Ay, hermano! ¿Cómo tocas la guitarra? Pero es una maravilla. Entonces lo invitaron a comer un asadito y tocaron ellos. Y dice Miguel Ángel que se pegó así mirando cómo tocaban los muchachos. Llegó un susto rárbaro. O cómo tocan los gitanos el violonchilo. Díganle a un violonchelista que toque los agudos así en el violonchilo como lo tocan los gitanos. Entonces depende de la relación del tipo de experiencia íntima que se hace con el instrumento con la educación auditiva porque no todo se lee lo que dice Schoenberg. No es que alguien le diga esto se llama así sino ir descubriéndolo ir necesitándolo porque uno puede hacer en una semana o en un mes el transcurso que puede llevar muchísimos años de evolución social por ir necesitando la continuación de ese acorde la continuación de esa tensión o un enriquecimiento y fíjense que toda la historia de la armonía es la historia de cómo el enriquecimiento lleva a la desintegración. Ustedes hay una poesía de Juan Ramón Jiménez que dice de la poesía que es... que es... que es... que es... que es... que es... que es...